Si les soy sincero, no me acuerdo de dónde vi este nivel, pero sí me habían dicho que estaba demasiado largo así, extremadamente largo. No te pases de verga, como que casi 10 minutos este nivel y luego es Hard Demon, a la fe... Pues al Chile no creo que esté tan difícil, digo, 10 minutos Hard Demon, así como el Future Found que es Hard Demon y dura como 4 minutos. No te pases de verga, ay va a estar horrible rendirizar este pedo. No te pases de verga 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.